Hoy en el Arsenal La temporada pasada estaba echando Viene arrastrando la decepcionante temporada pasada Ahí hace falta una cota de sinceridad Desde el 96 que el Arsenal no se quedaba sin competencia internacional Eso yo creo que pesa mucho sobre la espalda de... Sin duda Pero el Arsenal Pero el Arsenal de hoy Uno los mire y son totalmente desconocidos Lo conga jugó hoy Lo conga Lo conga, la conga lo que bailaba Panchi en el chat Mal, mal Bailaba mal Mal, mal como juega el del Arsenal Son jugadores desconocidos ¿A dónde va a terminar el Arsenal esta temporada, Vargas? Arriba de la zona de permanencia Décimo cuarto, décimo quinto Te das cuenta Pero por Dios Qué fácil la acomodó En cualquier lugar puede quedar Hombre, lo que me sorprende es ¿Dónde están las figuras del Valencia y del Getafe Para los señores de la Liga de España? Eso es lo que me preocupó Que agarré las planillas Y no me sedujo Me tentaba ver a Bordalás Me tentaba ver a Bordalás Que tenía un morbo especial De dirigir el primer partido oficial Contra su equipo ¿Dónde fue el partido? Pero te digo más Samuel, Samuel te digo más Mira que yo creo que la Premier va a estar mejor Que la Liga esta temporada Pero partido contra partido El Valencia línea por línea Maxi Gómez Tienes jugadores de selección Arsenal y Brent ¿Qué pasó con el compañero conceptual? Pero le parece Le parece profesor Si armamos una linda comparativa De dos conjuntos Hoy Promediando la tabla Vamos a encontrar A Valencia y a Arsenal Hombre Y la Liga de las Estrellas Otro la Liga de las Estrellas Hoy no me sedujo Hoy juegan Valencia Al S5 No Pero el S5 El Arsenal Al Valencia No 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 De ninguna manera Mira En esta Liga La figura del árbitro Era el más conocido para ustedes Bueno El indicado Gil Manzano Pero en esta Liga Donde el Barcelona Y el Real Madrid Evidentemente están a la baja El Valencia puede ser un animador No digo para estar arriba Pero por lo menos Para tener una Una participación Un poquito más decente O sea de poder estar Tiene el enemigo adentro Panchi Bueno sí El caso de Peter Lin Pero la apuesta de Bordalás Buen compacto Es un cambio de chip Es un conjunto Que va a jugar Bueno hoy fueron 24 faltas Ya comienza a sentirse La mano de Bordalás Pero un equipo Que tiene que estar peleando Con el Villarreal Y yo me atrevería a decir Precisamente Ese puesto 7 Ese puesto 6 De la Liga Y no el desastre En los últimos años Sí Quiero decir Para En defensa de la producción En contra de lo que dice Vargas Que dejamos fuera del compacto Un montón de situaciones de peligro Solo nos referimos al gol Porque no tenemos mucho tiempo Para mostrar tanto Como en el Ars Solo mostramos los goles Quiere ver todo Después en conexión directiva Y va a ver absolutamente todo En los mejores de la Liga el lunes Más detalles todavía Con polémicos Así que Cada programa tiene sus cosas Vargas me extraña Que a esta altura Que hay que explicarle Cómo es cada programa No maravilloso Destacamos más La entrada Que maniobras del partido Pero bueno La entrada siempre muy linda Cada cual destaca lo que destaca Es la presentación del compacto No supuestamente Hay un montón de cosas Mirá que linda panorámica Un estadio tradicional Esa entrada tan linda Un estadio mundialista Un montón de cosas Hay que explicarle a Vargas No, no, no Me extraña Un hombre de televisión Me llama la atención a esta altura Está mal decir que los dos Fueron un bodrio Está mal Es políticamente incorrecto Pero Cada uno Y el Arsenal Y el Valencia Yo creo que deberíamos irnos Por la expectativa Que nos genera el uno y el otro Tenías tanta expectativa Respecto de Valencia y Getafe Cada cosa a su medida Uno tiene más expectativa Cuando ve al Arsenal Y que se supone Tiene todos estos nombres Súper reconocidos Por Samuel No, evidentemente No, no El Arsenal no, Fede Pero espérate El Arsenal No, pero espérate Mirá que el Arsenal No lo ve nadie Mirá que el Arsenal No está más en Rhin No está más Berkan Ok, no, pero igual El Arsenal O sea, el Arsenal Quieres ver A ver cómo sale A ver, o sea Me extraña la atención Si quieres ver No importa Si ganas Si pierdes Pero verlo Mirá que el Big Six ya no existe No, hay dos cosas De lo que dijo Vargas hoy Están tan malos los de Arsenal Que ya no existe el Big Six Hay dos cosas El Big Six Es cosa del Dios Existe pero cambió Cambió, cambió Hay dos cosas De lo que dijo Vargas No, pero perdón Me pache De lo que dijo Vargas Ya sabes cómo van a terminar Que el Arsenal pierde Y que el Bayern Múnich Es campeón en Alemania Entonces Más allá de haber empezado Pude pasar algo Pero sí van a terminar Hoy le costó Y Arsenal perdió Con un equipo recién ascendido Con más de 70 años Sin estar En la primera división Hombre, yo nada más Les trasladé mi inconveniente Y veo que fue general Que hoy Agarré la planilla de partidos Y no me senté A ver el fútbol español Y esto es un efecto Dominó Y el fin de semana Va a seguir pasando Si quiere dejar De ir al fútbol español Vea, Alemania dejó más Por lo menos Bien la producción Vea Ya con esto Le ganó al compacto De Valencia-Getafe Le ganó Pero Samuel Cabeza a cabeza Un Gladbach-Bayern Múnich Es mejor partido Que un Valencia-Getafe Y que un Brentford-Arsenal Junto Pero sin duda alguna Bueno Bayern-Múnich Bueno Bayern-Múnich Al final Lo incidimos todos Y les agradezco A ver Barcelona, Real Madrid El City PSG Son los que van a pelear La Champions Pero Samuel Es que es imposible Ir en contra De ese primer partido Que tú seleccionaste Que es el Bayern Contra el Gatman O sea El campeón defensor Con nuevo técnico Ante un equipo Que viene a una muy buena campaña Y que tiene jugadores Atractivos El caso de Pia El caso De propio Turán Eso sí El tema es Que escojo entre el Brentford-Arsenal Valencia-Getafe Que para mí Y Mónica-Lorrián Perdón que agregue un partido más Bueno, sí Mónica-Lorrián Pero Ni vos lo viste No tenía más dispositivos De la mano Así no hubiese Mónica-Lorrián Mónica-Lorrián Fíjate si está ¿No está? Era pre-temporal Monaco es un equipo de Champions Y si la producción No lo puso Que se eche alguien Podía no verlo Si no lo puso la producción Que se eche alguien De la producción Porque es un equipo De Champions El Mónica No está No hace falta No está Mónica-Lorrián Creo que los goles Fue ser quien entra En colección de LTV No está confirmado Tal vez Con la Fórmula 1 Y de penal No, entonces Mofi de penal Igual que Valencia Entra solo Cuando patean el penal Ni siquiera la jugada previa Que termina en el penal Solamente eso Pero bueno Elija lo que quiera Vargas Por suerte hay democracia Pero Yo me sigo quedando Con Valencia Para mí Con Bordalás Cuidado Puede llegar a ser Un nuevo Atlético Madrid Puede ser Puede ser un nuevo Atlético Madrid Era un ciclo Ya terminado en Getafe Equipo incómodo Molesto De los que pelea De los que dan lucha Y además Tiene una gran ventaja Tiene poco Y a Bordalás Cuando le llenaron El equipo De jugadores mejores En Getafe Y se le complicó Le complicó Sí, Panchi Pero No, te voy a decir Que además Un dato menor Se quedaron con uno menos En el primer minuto de partido Y entonces Ahí es donde el equipo Se repliega más Y donde Bordalás Muestra prácticamente Lo mejor De su estilo Que es Pocos espacios Para el rival Eso ocurrió Y fueron capaces De ganar Lo curioso Hasta paradójico Es que cuando se queda Con la expulsión de Cavaco Con uno menos En el Getafe Pudo haber empatado El partido Entonces Incluso tuvo Mayor emoción Que los desastres Hablamos de Ben White Fichas de estrella Costó más caro Prácticamente lo mismo Que Rafael Varane Y hoy se comió un gol Lo que tú marcabas También en Samuel Además Creo que te lo leí En redes sociales El tema De cómo No fueron capaces De marcar bien Los saques de banda Eso pasa con el Arsenal Entonces El Arsenal es un desastre El Bremen fue un recién ascendido Y por otro lado Vimos un equipo Que compitió Y creo que va a competir Esta Valencia de Bordalás Va a competir Más allá del desastre De Peter Link Y sus alcohólicos Ese contenido En arroba Sevargas ok Gracias profesor Bien Bueno Con tal de sumar Dos o tres Hay un seguidor Más metido seguro Cortesía de Fútbol Total De esta jornada de viernes Bob eterno Que viene el fin de semana Por el fin de semana Arranca la liga Para los pesos pesados Mañana debuta Real Madrid El domingo Debuta Barcelona Y se esperaba también Por la palabra de Ancelotti A ver que decía Carleto esperando Por su debut Esperando por el arranque Que va a ser frente a la vez Habló Ancelotti Con la palabra del míster Del entrenador del Real Madrid Nos metemos ya Para hablar de lo que se viene El fin de semana Dale De todas las competiciones Para Real Madrid Son importantes El objetivo Es de hacer Todo el posible Para ganarlo Al final Una liga Que me gusta Que tiene su Específica característica De juego Equipos Que quieren jugar Para el fútbol Y ganarla Sería Muy muy importante Para nosotros Hazard Ha llegado Bien Ha empezado A trabajar Individual Un buen trabajo físico Ha empezado a entrenar Con el equipo Hace diez días Lo está haciendo bien Lo veo En una buena condición Es listo Para jugar Es claro Que Es un jugador Muy importante Para nosotros Yo Estoy convencido Que va a volver A su mayor condición Si Gareth Bale Lo hace bien En el campo Va a jugar Si no lo hace bien Tiene que jugar Un otro Porque la competencia Es para todos No es solo Para alguno Si el entrenador Es capaz De Hacer Que los jugadores Van a dar El cien por ciento De su calidad Estoy convencido Que vamos a competir Contra todos No hay duda Siempre es el Barça Es uno de los mejores Equipos del mundo Entonces Con Messi o sin Messi Para nosotros No cambia La condición física Creo que es buena En este momento El tema Mbappé Ya sé que Nos acaba de decir Que no le gusta Hablar de jugadores Que no están En su plantilla Pero En algún momento Este año Ha hablado O habla Con el presidente Como Si fuese Una opción Real Lo siento mucho De este tema No puedo hablar Con el presidente Hablo Casi todos los días Y hablamos De todo Vamos a repasar Que llegó A Real Madrid No ha llegado mucho Es cierto Muchos volvieron No ha llegado mucho Pero Incorpora jugadores Que estaban en otro lado Que empiezan a ser importantes Ahí está el equipo Mirá Ahí está el equipo Antes de ver Lo que llegó Vamos a ver el equipo Que debutaría Este fin de semana Frente a la vez Curto En el arco Lucas Vázquez Militao Alaba Gutiérrez Curioso Valverde Casemiro Modric Y arriba Gareth Bale Rodrigo Y Benzema La BBR La verdad Habrá que ver Cómo está Bale Habrá que ver Cómo combina otra vez Con Benzema Sí En nombre Me tienta el equipo En nombre Es lo que viene Repitiendo el Madrid Hace dos temporadas Básicamente Bueno Vuelve Bale Vuelve Bale Hay que ver cómo está Hay que ver cómo está Porque lo puede llegar A tirar para abajo Bale Si él está bien El equipo mejora Si él está mal El equipo empeora mucho Ahí están los nombres De los que llegaron David Alaba El único que se puede Considerar una incorporación Que llegó Libre de Bayern Múnich Y los que vuelven Que vuelven Son importantes Gareth Bale Luka Jovic Buena temporada de Bale Buena temporada de Jovic Jesús Vallejo El hombre de Granada Jugó poco Dani Ceballos Jugó bastante Que viene del Arsenal Y Marten Odegaard Que también pasó por Arsenal Estos últimos tres Todavía no han sido inscriptos Además Dani Ceballos Está lesionado Hasta fines de Noviembre Y los que se fueron Y Odegaard Podría salir Odegaard lo van a vender Odegaard tiene ganas de irse Por eso todavía No fueron inscriptos Y los que se fueron Obviamente Ramos, Varán Los más importantes Y Hugo también que salió Pero los más importantes Ramos y Varán Que son nada más Nada más que la saga Central particular Bueno Yo creo que la incógnita De Real Madrid Pasa por Cómo va a reaccionar Este equipo Sin Zidane Y cómo le reacciona Ancelotti A ver si Le pueden reaccionar De la misma forma Cuando Zidane Los fue a buscar Estos jugadores Cuando los necesitaban Cada uno de los partidos Los encontró Y después Y después la saga central No ha perdido Jugadores cualquiera Más allá de que Ramos No jugó tanto La temporada pasada Es el líder Capitán Sí, ahora a ver Gareth Bale Yo lo pongo en el lugar De Bale Fue, si querés Destratado por Zidane Se terminó yendo Hubo conflicto No se terminó yendo bien Se fue al Tottenham Donde se esperaba Que se iba a afianzar Se iba a firmar No arrancó bien Ya con Mourinho Después nunca Se firmó tampoco Así que fue Y volvió Sin pena ni gloria Vuelve a Real Madrid Es la última chance Que tiene Bale De acomodarse de vuelta En un equipo importante En un equipo grande Hoy, Juan Es menos difícil Entiendo que el escenario Que encuentra Es más favorable Que antes Cuando, estando Cristiano Evidentemente Estaba acondicionado O sea, conseguir un lugar En el once Le era más difícil Lucas le respondía En su momento a Zidane También jugando más arriba De lo que viene jugando Como lateral Y creo que encuentra Un escenario más favorable Para tener minutos Soltura Y recuperar esa confianza No es un futbolista acabado No es un futbolista acabado Gareth Bale Pero no pasa por sus compañeros Pasa por la relación con Zidane Ah, bueno, también Zidane Ahora con Ancelotti La esperanza es que Podamos ver En su último año de contrato Sí Una mejor versión de Bale Seguro Que estaba pensando En el retiro Pero por eso Pero porque Ancelotti Lo puede potenciar Pero Panchi Como intentó hacerlo Y lo logró sobre todo En el arranque de Zapos Con James en el Everton Exacto Y en Madrid mismo Con James Dos detalles Uno, lo dijiste vos Ancelotti esperó Con los brazos abiertos A James Sí Y pasó la temporada Y no lo pudo hacer Repetir lo que había sido Pero muchas lesiones Muchas lesiones Por parte de Pero yo creo que ¿Quién tuvo más responsabilidad? ¿Ancelotti Bale? Bueno, ahí va Entonces La pregunta es la misma con Bale Y sí Porque Ancelotti Porque Ancelotti puede estar Con los brazos abiertos Y hoy que arrancamos La temporada Puede decir Yo lo voy a hacer resurgir Ahora, si después del otro lado No tenés la respuesta Del futbolista A la sexta fecha Te cansaste como entrenador Yo espero que de una vez por todas Bale Asuma que el jugador profesional Que está en el Real Madrid Y que aproveche su chance Si no es esta Después terminará No sé Jugando en Bale Y que se desviga Con una buena imagen Bale Hazard Bale Hazard Pero seguramente No van a meter mucha mano ahí Pero estamos hablando Del Real Madrid A 13 de agosto Pensando en Vamos a recuperar a Bale Y vamos a recuperar a Hazard Y vamos a aguardar A que Vinicius finalmente explote Y este es el año de Rodrigo Es una realidad austera Esto es No, no, Fede No, Fede Esto no es digno del Real Madrid Este plantel no es digno del Real Madrid Bueno, este plantel Este plantel No parece plantel del Real Madrid Este plantel No terminó Pasó en blanco La temporada anterior Y saben ustedes Que una temporada en blanco Para el Real Madrid Es un fracaso estrepitoso Por eso pasa lo que pasa A mí me preocupa No tanto el once El once usted lo agarra Y lo ve en el wall Y hasta se entretiene El tema está en la plantilla Como dicen los españoles Y marcó Sebastián El fondo de armario Y ahí Ahí sí hay inconvenientes graves Porque el Madrid No juega solamente la liga Juega la liga Juega la Champions Juega la Copa Y va a ser un año Comprimido respecto A cantidad de partidos Como a las temporadas anteriores Por eso el once Es muy interesante Pero el inconveniente Está a mediano Y largo plazo Recuerden que pasó La temporada anterior Las casi 60 bajas Si usted agarra eso Y lo replica esta campaña Es el acabose Hoy leí un dato Que me llamó la atención 32 años lleva el Madrid Sin ganar Liga y Champions Perdón Liga y Copa del Rey La misma temporada 32 años Una locura Es mucho tiempo Para un equipo tan grande Que no pueda Ser el dueño absoluto De su país El doblete doméstico Claro Mira pero Todo esto es por diseño Mientras el Barcelona Los mercados ya mi título Está en medio De esa situación financiera caótica El Madrid no Por decisión de Florentino Pérez De aguantar De no comprar Más bien de vender O sea Por primera vez en mucho tiempo El Real Madrid No es candidato principal Ni el 1 ni el 2 Para ganar la Liga Porque aparece Definitivamente El Atlético de Madrid Y pudiésemos entrar En la discusión con el Barça Eso es lo que ocurre Y en Champions Menos que menos Pero es algo que se ha diseñado Con la construcción Del nuevo Bernabéu Con ya el público Llegando de nuevo Entonces Los ingresos van a ser distintos Y veremos equipos Muchos más agresivos En el próximo año En la incorporación De fichar El Madrid sabe Que la va a sufrir Como la sufrió el año pasado Pero va a competir Si banca un año de transición Pero es por diseño Otro Claro A ver si lo banca Hay un tema Que también Hizo bastante ruido Que con la llegada de Bale Muchos esperaban Que vuelva a tener la 11 Hay jugadores Que tienen su número Que está prácticamente Puesto Como Bale tiene la 11 Donde juega La 11 no la va a tener Gareth Bale La va a seguir teniendo Asensio ¿Y es un mensaje El número que agarró? ¿Quién tenía el número? El 5 Es un... Claro, Zidane ¿Quién se fue? Zidane El otro día usó el 50 Si más no recuerdo Ah, el 50 No, pero va a jugar Creo que con la 18 ¿Ah, sí? Con la 18 va a jugar Fíjate Si no, no va a jugar Con la 18 Así que se quedó Sin la 11 Va a jugar con la 18 Y el tema es Si Asensio debió Darle la 11 A Gareth Bale O está bien Que Asensio se haga fuerte Y diga No, no Ahora es mía Vos te fuiste Volviste Y ya no tenés lugar Y que Gareth Bale Venga como con la cabeza Agacha Sin ser una gran figura No, para mí está bien Digamos Una vez que te quedás En el virtual Con un número Ya está Por más que Además No es que viene La categoría Para decirle Yo me quedo con la 11 Ni Bale Llega con una actualidad Que te puede decir ¿Sabes qué? Mira Yo recuerdo Mi pasado aquí Entonces quiero mi número A ver Muchachos El 7 no tiene Hazard El 7 no tiene Hazard En el Real Madrid Dice que no tiene talla De jugador de Madrid Sebastián Porque Asensio Yo creo que O sea Todavía Se merece el beneficio De la duda Es un futbolista Que no ha podido estar sano Suplente de Brian Hill En el equipo Sub-23 de España Pero cuando juega Hace goles importantes O me equivoco Con cualquier camiseta Cada tanto Pero la 11 es titular Pero es incapaz De ganarse Es incapaz De ganarse La titularidad En el equipo De La Fuente En un Sub-23 Y lo queremos poner De figura De Real Madrid Pero igual Le estamos faltando El respeto Al Real Madrid Al fútbol español O no sé a quién No nos olvidó Que ganó 4 Champions También Y fue importante En alguna de ellas A veces No Asensio A veces estamos hablando También de Jugadores que uno Los descarta Y los desprecia Y se olvida El palmarés Que tienen Por ejemplo Totalmente Y tienen Un palmarés No porque fueron Importantes Bale Con todo su combo Particular Fue muy importante Es un jugador De finales De Asensio ¿Cuál es el partido De Asensio En el Madrid? O los partidos De Asensio La Supercopa Contra Barcelona Por ejemplo Imagínese usted Una Supercopa Que es un torneo Casi de pretemporado Cuando hablamos De Bale Hablamos Finales de Copa del Rey Finales de Champions Partidos de Liga Hay una categoría Que es muy distinta Ganó como ganaron todos Pero Bale Es un futbolista Élite ¿Pero hace cuánto Bale es un futbolista Élite? Hace tres años Ya no es un futbolista Élite ¿Y Asensio Les parece que ha subido Mucho su nivel? No importa Pero Asensio Ya estaba Y el que se reincorporó No quería jugar Porque recordemos Bale no quería jugar En el Madrid Acordate cómo se fue Los últimos partidos El tipo estaba En la tribuna así Tapado así Como era Gales, Golf Madrid Claro Está bien Todo lo que quiera Todo lo que quiera Bueno ahora Ahora que me lo demuestre Si es como vos decís Que puede ser Obvio Tiene la chance ahora De demostrar que quiere Jugar en el Madrid Pero es que ¿En quién ponen Su fichita esta campaña Ustedes? Si yo tengo una fichita La pongo en Bale No en Asensio Está bien Pero hay una cuestión De el jugario Con todos sus inconvenientes Y su personalidad Yo era de la once El tipo se fue No quería jugar Es mía la once Vos lo sentís Como marcarle el territorio Vos vas a decir Está bien que vuelva Está bien que te vamos a sumar Vos vas a ser importante Pero Vas a tener que ganártelo de vuelta Ahora Pero Juan No sos más la gran figura Vamos a ser buenos El año que viene Se va Bale se va Y sí Se termina toda esta historia Se termina el contrato Y se va Y no va a seguir En el Madrid Entonces Yo soy Asensio Pero es que va a ser inscrito Porque no lo quiere nadie Claro Vamos a ver donde juega En el Real En el Real Golf Club Va a jugar Bale En ese contexto De no me quiere nadie Ha sido figura varias veces Viene que no es la primera vez Que se lo quieren sacar de encima Y en ese contexto No me quieren No me tratan bien Ha sido figura De certámenes Como la Champions Entonces yo a este hombre Le tengo Un respeto A partir de Que se sabe Imponer en contextos Adversos Porque no lo han querido No lo han robado Que el hombre aparece En las finales ¿Sabes qué pasa? Vos lo tenés Cinco fechas Está en el plantel Tenés la chance De utilizarlo ¿Cómo no lo vas a utilizar A Bale? Mirá si te sorprende Mirá si Se puso la pila Viene con ganas Juega Con buena energía Las ganas en Inglaterra Las ganas en Inglaterra Donde decían Va a su casa Le duraron Llegó a mitad de temporada Ahora arrancó bien Hizo la pretemporada Viene después de la Euro Yo creo que puede llegar A andar bien Fijate que los otros Odegaard se cansaron De hablar de la proyección Que tenía Odegaard Y Odegaard Estaba haciendo descarte No le dan No le dan nunca La posibilidad a Odegaard Tampoco No sé si no se la dio No se la gana Tampás 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 no se la gana Cuando salió del Madrid El pibe Y fue de las figuras De la Liga El pibe quiere jugar Y quiere jugar Está bien Sí, bueno Hay jugadores que le da Capaz para jugar El equipo más pequeño Y otro para jugar El equipo grande Yo te estoy diciendo ¿Por qué él se quiere ir? Él se quiere ir Porque piensa Que está para jugar Tampás Recordemos Que el año pasado Comenzó Lo sacaron en el entretiempo O sea La confianza la recibió Y no rindió Y después lo limpiaron No, no, no Confianza no es un partido No es un partido y medio Claro, pero no Pero tampoco es fácil Arrancar la temporada Que están todos disponibles Si no Pero le brindaron la confianza Este año Pero es que este año Ancelotti ni siquiera eso Ancelotti lo tiene de descarte Está bien Pero confianza Confianza en bancar Los cinco partidos Pero en el Madrid Como a Vinicius Como a Rodrigo Que les han dado partidos Y partidos Tiene la razón Samu En un equipo como el Madrid Eso sí Odegaard Cuando fue titular Fue figura de la Real Sociedad De la Liga Justamente Entonces muchachos Tienen antecedentes No es lo mismo Juega la Real Sociedad Me la dejó picando Vargas Porque de la Real Sociedad Vamos a hablar En realidad no de la Real Sociedad Sino del rival De la Real Sociedad Que es Barcelona En este caso El próximo fin de semana Y ahí hay también Un tema de Dorsal Ahí también hay un tema De Dorsal ¿Alguien va a querer Agarrar la 10 del Barcelona? ¿Alguien se va a animar A ponerse algún día A la 10 del Barça? En cinco años Yo creo que hay que esperar Hoy quedó libre Hoy por ahora queda libre Yo creo que hay que esperar Un tiempo No la pueden Recordemos No la pueden retirar No Por federación No se puede sacar ¿No sabes a quién Le daría la 10? Yo no se la diría a nadie Con una actitud Creo inteligente del Barcelona A Pedri Bueno dicen Ansufati Otros Otros esperan en Ansufati Pega más Pedri Yo se la daría a Pedri Es la única forma De que se vendan 10-15 Dársela a Pedri Dársela a Ansufati A un chico joven Con proyección Si no no se venden 16-7 Pero no la quieren Eso por un lado Hoy pueden vender 15 Y en un año pueden vender Millones Cuidado Pero burla Este año no Probablemente Probablemente Pero ese 10 pesa Este año no El 10 del Barça Hoy es mucho lo más pesado Del mundo Por lo bien Pero por eso No se lo pueden dar A nadie este año Es que es malo Automáticamente Generar una presión Es innecesaria No la podría haber Agarrar un abuelo Por ejemplo El cunabuelo Amigo de Messi No podría haber Se puesto la 10 No es una falta No podría ponerse la 10 Pero no lo va a ser Primero que se recupere Porque llegó a Bueno se pone la 10 Para aceptarse en la tribuna Pero por lo menos Se pone la 10 Claro Por lo bien Yo se la daría A Carles Collado El chico que va a ser Alternativa De la plantilla de Champions El futbolista 40 Que voy a inscribir Es decir Para que ni se aparezca En una planilla de Champions El 10 Ni de casualidad Por lo bien que viene Haciendo las cosas El Barcelona No se extrañe Que le dan la 10 A Ricky Puig Que ni la réplica Vendiría A ver Vamos a ver La salta Ya ha habido Igual reparto de números Ricky Puig va a tener la 6 Bragui va a tener la 12 Bragui va a tener la 12 Bueno era un ejemplo Es un milagro Se iba teniendo un número Dentro del blanco de Barcelona Igual Juan Y Menfi va a tener la 9 No será la 10 No será la 10 De Messi Pero el 6 Es un número importante En el Barça Sí Sí Como mucho para Ricky Puig Con respeto No es un espaldarazo De confianza Es un chico que Ya demostró Que no le pesa Jugó en la selección española O sea tiene 18 años Human no lo tiene Me parece entre sus preferidos No está bien Pero quiero decir Ricky Puig Ah perdón Ricky Puig No no Ricky Puig No Sapo no 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 Bueno En esa tenés razón Gracias Panchi No así no No así no puedo seguir Me sorprende No podés seguir Porque están Mirá en la salta No no me conspiras Yo estoy hablando de Ricky Puig Y me sale El espaldarazo Y me está hablando de otro jugador Parece Braga Pausa Si está en el estudio Imagináte que se va por Zoom Tiene tiempo No la mía Se sacó Se sacó Tanta foto en la previa Tanta foto quedó perdido Está concentrado Porque todavía tiene un partido Todos los flashes Que me parece que lo impactó Todavía tiene un partido ¿No? Le queda un partido Me queda todavía Está concentrado Tengo miedo Que cierren los equipos Probablemente A ver La salta del Barcelona Memphis Depay Que viene del Lyon obviamente Después de tanto tiempo Llegó Memphis Depay Memphis Depay Kun Agüero Libre del City Eric García Y Emerson El lateral que viene de Betis El Real Yo creo que va a terminar jugando Como titular No lo veo mucho a Serginio Dest Jugando mucho tiempo Si no mejora Si no levanta La puntería A ver los que se fueron ¿Tenemos los que se fueron de Barça? Los que se fueron Bueno Se fue un tal Lionel Messi Un tal Lionel Messi Y creo que el resto Ni hace falta nombrarlo Porque poner a Messi En la misma placa Que Firpo Trincado Y Todivo Todivo no estaba en el plantel Vino y se fue Sí, fue Volvió No se quedó Pero está claro Que llenar ese vacío Que va a dejar la ida de Messi Le va a costar Y mucho A este Barcelona Decíamos lo de Cómo lo van a recibir El fin de semana Y qué partido especial Va a jugar el Barça ¿Lo puede sentir esto Barcelona El fin de semana? Claro Yo creo que va a tener Mucha presión encima Para demostrar Que está a la altura Es cierto La última imagen Hace un rato hablábamos Con Fede En la prueba de la Liga Si era verdad La imagen que dejó Contra Juventus Golió a Juventus El Barcelona Pero ahora arranca Otra historia Yo no creo que haya Que quedarse con eso Me parece que Quedarse con eso Puede ser un engaño Sí, yo lo vi en dos partidos Cuando ahí vamos a repasar La formación Contra el Stuttgart Jugar muy bien Y contra el Salzburgo Jugar muy mal No son medidas Obviamente Pero Y además ahora es la realidad Que Messi no está Obvio O sea, es cierto No estaba Pero estaban esperando Tenía que llegar a Messi Pero bueno Finalmente no llegó A ver el equipo A ver el equipo Si este es el equipo Del Barça Para el fin de semana Neto en el arco Dest Piqué Eric García Jordi Alba Hay que ver si Eric García Jugar como titular O todavía lo mantiene Araujo ¿Sí? Jugando ahí O Lengle Me parece más Más Araujo Que Lengle ¿No? De Jong Busquets Y Pedri Hay que ver si De Jong está Sí, De Jong otro Que llega tocado Y Pedri que No ha parado En toda la temporada Recordemos jugó Todos los partidos La temporada pasada Jugó a la Eurocopa Y de la Eurocopa Se fue a jugar a los Olímpicos Así que Está claro que es muy joven Y todavía Un montón de prórrogas Además Bendita juventud 18 años Le queda mucho Mucho hilo todavía En el carrete Y arriba Griezmann Brad White Y Memphis Depay Esa es la delantera Del Barça Qué raro se ve eso Suena raro Brad White Metido entre Griezmann Y Memphis No Memphis Depay Yo sacaría Brad White Ahí Meto un Medio campista más Sí Dio buenas señales De Mir Por ejemplo O Enil Que Hizo buena Euro Brad White Sí, sí Pero vos lo ves O para ser El nuevo titular Del Barcelona Se va No, no, no Pero lo que digo es Tal vez Un poco más liberado En otro contexto Puede rendir mejor No va a ser El jugador que necesita El Barça Indudablemente no lo va a ser Pero tal vez Puede rendir mejor Yo espero mucho En cambio de Memphis Y ese jugador Que tú nombrabas Juan De Mir Llama mucho la atención Porque es una gran Pretemporada Y es un jugador Que dicen Hay que Ponerle un ojo Porque puede dar mucho más Ojo tenemos que poner Sobre el tema ¿Quién es la figura De Barcelona hoy? ¿Quién es la figura De Barcelona hoy? Es Griezmann ¿A quién va a ver la gente? El peso está Pedri Claramente No, no, no Antoine Griezmann Por favor Estamos hablando De un campeón del mundo Estamos hablando De que ya no tiene trama De que ya no está Messi Juan preguntó ¿A quién va a ver la gente hoy? Si uno va a ver a alguien Es por su presente No por su pasado Si yo compro La boleta de Barcelona A Pedri Que ha recorrido el mundo Jugando al fútbol Ese es el futbolista Que yo quiero ver A Griezmann Lo voy a esperar A Pedri Lo voy a ver ¿Hasta cuándo? Hoy es Pedri Para mí, ¿sabés quién Se va a ser El líder de este equipo? ¿Quién? Memphis Depay Para mí es un líder Natural No le di cosas De liderazgo Ya en los primeros partidos Además Charlando con Fabi Godoy En el segundo partido Decíamos como ¿Qué va a pasar Cuando llegue Messi? Claro Porque había tomado Ciertas actitudes De liderazgo Que obviamente Cuando la llegada de Messi Iba a tener que cederlas Bueno, ahora no va a estar Messi Y además hace Cosas espectaculares Además Depay ¿Qué hace? Tuvo una muy buena pretemporada En materia de goles De asistencias De cómo se movió Se entendió bien con el equipo Creo que es un jugador Hecho a la medida de Koeman Ojo porque Por eso lo pidió tanto Un futbolista De estas características Que encima tiene tantos registros Porque le pega de afuera Carga el área Puede ir a banda Puede pararse de nueve Es más que interesante Y yo siento Es un jugadorazo Fede Que tenía muchas ganas Tenía muchas ganas De venir a jugar acá Tenía muchas ganas De jugar en Barcelona Con el técnico Es la oportunidad de su vida Porque en el United Fracasó por distintos motivos Y Koeman es su padre putativo A nivel futbolístico Porque lo recuperó En la selección De los Países Bajos Y ahora se lo lleva Al Barcelona Yo siento que es La gran oportunidad de Memphis Y tiene personalidad No le va a pesar el reto De ser la figura O el acompañante Del Barcelona Además que le pasan factura Por el nivel que mostró En el United Pero esta es una versión Mucho más escurtida Maduro A nivel de selección Lo que ustedes marcaban Entonces yo creo que Memphis es una incorporación Muy interesante Además está súper motivado Y además Y tiene toda la oportunidad Para crecer Porque cuando hablamos De Bright White Como el nueve Es un nueve de circunstancias Cuando se incorporen Dembélé Cuando se El propio Zufati Evidentemente van a desplazar A Bright White Y veremos A un Memphis Un poquito más metido Hacia el medio Que te puede dar Como bien marcada Decker ese registro Ahora otro tema Si hay un penal Para Barcelona ¿Quién lo patea? Antoine Griezmann Griezmann No Depay Yo no recuerdo Decker Si era pateador De penales En Lyon Depay Si en Lyon Si en Lyon Yo tengo que registro Patear El segundo pateador Después de Messi En Lyon pateaba Son señales De empezar A hacerte cargo De un equipo Patear los tiros libres Patear los penales Ser la voz cantante En la discusión Que eso todavía Lo puede tomar Piqué Si furla Pero cuando no estaba Messi Cuando no estaba Messi Que pateaba los penales Era Antoine Griezmann Yo creo que va a ser El asignado A menos que haya una reunión Y por supuesto Le entreguen esa posibilidad A ver Estamos muchachos Y el domingo Vamos a empezar a vivir Una nueva era La era pos Messi En Barcelona Cuando se fue Cristiano Del Madrid Claramente Claramente El que se hizo cargo El equipo fue Ramos Pero estamos hablando De un jugador Con una personalidad Pero Ramos Pateaba los penales Ramos pateaba los tiros libres Además de ser capitán Busquemos los argumentos Busquemos los argumentos De por qué Griezmann Griezmann Es más antiguo Que Mepis en el club Es más antiguo Se pagó más por Griezmann Para que llegara a Barcelona Que lo que se pagó por Mepis También Eso no tiene que ver Es campeón del mundo No importa Yo estoy sacando argumentos No importa Cada uno agarra y rescate Y el otro desechará Pero me parece que vale Pero Fede Creo, lo veo por ahí No sé si tú tienes otro ángulo Pero me parece que Lo más valorable Para considerar Quien tiene que dar un paso adelante En ese vestuario Y no puede ser Que se turnen también No, sí Uno a vos, uno a yo Hizo 8 horas La temporada pasada de liga El turnarte a veces Y no hacerte cargo Aparece, ¿no? Sí Yo lo veo dando un pasito Para adelante En decisiones Como la que se preguntan ustedes Bueno, son cosas A partir del domingo Que ya el domingo Contra la Real Sociedad Así que estamos muy pendientes De todas estas situaciones Pero hemos llegado a un penal A ver quién se hace cargo Después de la pausa Vamos a luchar a Pochettino Que tiene otro problema Totalmente distinto Ahí está bien ¿Quién patea el penal? Porque tiene Se le caen los jugadores Del placar para ver que lo patea Y Pancho Me parece que nos llevamos Con el tiempo Así que se va a salvar Y bailar Pero no se va a salvar pronto Así que prepárense Porque va a tener que bailar Y en vivo En vivo Uno estuviendo Va a tener que bailar Pausa y ya venimos